¡Hola amigos! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Omar Morales. Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Aníbal? Muy bien, fascinado de estar en este lugar. Me parece perfecto y nosotros estamos muy emocionados porque juntos vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de artes de cuarto grado. ¿Están listos ahí en casita? ¿Estamos listos, Omar? Listísimos. Perfecto, pero antes vamos a unos consejos de nuestro querido amigo Ajo Listo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. ¡Ah, pero qué bonito es tener las manos limpias y secas! Bastante. Ahora sí, Omar, estamos listos para que nos digas cómo comenzamos nuestra presentación. Bueno, pues el día de hoy vamos a ocupar materiales cotidianos que tengamos en casa. Y el día de hoy vamos a aprender las cualidades y características del sonido. Así como también algunos sonidos que podemos producir con nuestro cuerpo y con algunos objetos. ¡Excelente! Y entiendo que son objetos que encontramos en casa también. Exacto. Son objetos que vamos a encontrar en casa. Todos nuestros amigos lo van a poder hacer al mismo tiempo. Te voy a hacer una pregunta, Aníbal. ¿Qué conoces sobre el sonido? El sonido... Bueno, si tienes alguna duda, vamos a ver el siguiente videoclip. ¡Órale! ¡Qué padre suena la campana! Gracias por el piropo. Pero yo no tengo sonido. ¿Cómo? El sonido lo producen las vibraciones de mi cuerpo. ¡Tóquenme y sientan! Estoy hecha para vibrar y emitir sonido. Por eso soy un instrumento sonoro. ¡Es cierto! El sonido se propaga por el aire, el agua o un objeto. El oído humano capta esa vibración. Ustedes tienen la capacidad para percibir entre 20 y 20 mil vibraciones por segundo. ¿Tantas veces? El zumbido de una abeja es de 30 hercios, mientras que el de un mosquito llega a los 18 mil. Algunos animales perciben sonidos que nosotros no escuchamos. Un murciélago, por ejemplo, capta sonidos de hasta 200 mil hercios. ¿Te gusta cómo suena? ¡Sí! Cada sonido tiene un tono, agudo o grave. También poseemos una intensidad. Mientras más elevada, más ruidosa es. El sonido es maravilloso y con la ayuda de los científicos, ahora conocemos más de sus cualidades que incluso pueden aplicarse en diversos campos como la salud. ¡Hora de con la ciencia! Omar, si tenía dudas, con este video me ha quedado mucho más claro. Espero que sí, pero también hay que recordar algunos temas esenciales del video, principalmente sobre el sonido. ¿Te parecería conocerlo? Me encantaría, por favor. Bueno, déjame contarte sobre el video que nos contó de algo llamado sonido. Este sonido tiene cualidades, las cuales son cuatro. Altura, duración, intensidad y timbre. La altura va a tener, puede ser, agudo o grave. Ajá. Ajá. El sonido, dependiendo de su duración, puede ser largo o puede ser corto. Eso. Exacto. Puede tener una intensidad fuerte o puede tener una intensidad suave. Y el timbre, que el timbre es una fuente emisora que produce cualquier objeto. Por ejemplo, tu voz y mi voz es un timbre diferente. Tu voz es diferente a la mía. Por supuesto. Bastante. Y no es lo mismo si yo golpeara el pizarrón a si yo golpeara el escritorio con unas tijeras. No se parece. Diferente, bastante diferente. Ah, muy bien. Y cuéntame más sobre los sonidos. Estoy muy interesado en este tema porque es algo que vivimos todos los días y no siempre ponemos la atención de vida. Para conocerlo más, vamos a hacer un juego. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Para eso estamos aquí, amigos, en esta clase a divertirnos. Bueno, me gustaría que te colocaras aquí delante de mí. Ajá. Y te voy a poner las reglas. Uno, tienes que cerrar los ojos. Ajá. Y, niños, ustedes que están en casa, observen que no esté abriendo los ojos y que no sea tramposito. A ver, cerramos los ojos. Cerrados. Y voy a producir el sonido de varios objetos. Tú tienes que adivinar el timbre. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con el primero. Si fuiste muy atento con lo que estaba en el escritorio, adivinarás el primer objeto. Pero vamos con el sonido. Tú dime, ¿qué timbre es este? La campana. Muy bien. Estuviste muy atento. A ver, ¿qué te parece este sonido? Es un silbato. Un silbato. Chillón, por cierto. Muy chillón porque hasta... Ay, me dolió. Muy agudo. Muy agudo, muy agudo. Exacto. Todavía no, ¿eh? Todavía no. Un globo. Un globo. Un globo. Un globo. Ustedes también saben hacer muy bien en casa, niños, ¿eh? Y vamos con el último. Es un tambor. Parecido. Es un objeto de plástico. Un objeto de plástico. Te estás acercando. Muy bien. Es un bote. Muy bien. Un bote. Muy bien, niños. Lo adivinó perfectamente. Bueno, ahora, de estos objetos, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Ya puedo abrir los ojos? Sí, ya puedes abrir los ojos. Ya los adivinaste. Ya puedes abrir. Ahora, te voy a preguntar de este objeto que es la campana. Quisiera que me dijeras su intensidad. Definitivamente es fuerte. Muy bien. Muy bien. Ahora, me gustaría que me dijeras la altura del sonido de este objeto. Aguda. 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 Muy bien. Y quiero que me digas la duración del sonido de este objeto. Largo. Largo. Muy bien. Bueno, pasaste la prueba. Ojalá haya sido divertido para ustedes, niños. Y bueno, a continuación tenemos el siguiente videoclip que nos habla más del sonido. La sonrisa puede ser. No así se me hace toda la vida. Pero si llegando, no hay soledad que existes tú. No hay soledad que existes tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora voy a hacerte un reto, un juego. Vamos a ver. Venga. Yo voy a hacer un sonido con una parte de mi cuerpo. Y luego tú vas a buscar otra parte de tu cuerpo con la que puedas generar un sonido. Listo. ¿Te parece? Yo empiezo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ok. Bueno, ¿qué te pareció? Divertido, divertido. Y amigos, ustedes lo pueden hacer en casa. No ocupamos las grandes cosas. Partes del cuerpo son importantes para poder hacer sonido. Ahora, vamos a ver el siguiente videoclip que es muy interesante, Aníbal. Bienvenidos al primer episodio de Ritmos para Jugar. Yo me llamo Héctor y el primer reto es... ¿Puedes decir tu nombre ritmando así? Yo me llamo Héctor. Tú te llamas Juan. Tú te llamas Gaby. Ritmos para Jugar. Dos. Agrupaciones. Figuras sencillas. Con, 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 con. Figuras pares. Can, 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 can. Figuras río. Can, 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 can. Can, can, can. Y descubre más maneras de agrupar. Ritmos para Jugar. Tres. Palíndromas. Ana es palíndroma porque se lee igual a sí y a esa. Y este ritmo también. Ah, 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 ah. Guap. Ah, 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 ah. Inventa muchos ritmos palíndromas. Ritmos para Jugar. Cuatro. Palillos chinos. Ah. 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 Ritmos para Jugar. Cinco. Figuras ríndicas mutantes. Can, 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 can. Oh. Can, 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 can. Can, 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 can. Ritmos para Jugar. Seis. Fonemas. Ca, co, cun. Ca, co, cun. Cun, 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 cacó. Cun, 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 cun. Cun, 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 cun. Ritmos para Jugar. Siete. Fonemas Cotidiafoneros. Cun, 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 cun. Ritmo uno. Ritmo dos. Sácalo tú. Ritmos para Jugar. Ocho. Dados rítmicos. Ritmos para jugar nueve frases rítmicas. Con pasión, pero con pasión. Yo me lavo la cabeza. Ritmos para jugar diez. Es el solista que acompaña a la música. Confunde más. Ca. Caco. Cacoco. Cacoco. Inventa. Inventa. Omar, nos hemos divertido un montón haciendo sonidos, pero aquí nuestro amigo del video claramente tiene más experiencia en esto. Bastante. Muy divertido. ¿Te gustaría intentarlo? Muchísimo. Tienes más cosas con las que podamos jugar. Bueno, te voy a poner algunos objetos. Mira, tengo aquí a la mano... Un montón. Un bote. Tengo aquí a la mano una pluma. Tengo aquí a la mano un frasco con algunas semillas y un globo. Puedo decir que todo esto lo podemos encontrar en casa en un día de lo más normal, ¿cierto? De lo más normal. ¿Qué te parece si jugamos a hacer sonidos y ritmos? ¿Te gustaría? Excelente. Sí. Bueno, ahora yo voy a comenzar con este reto y tú le vas a seguir. Yo entro. Ok. Yo voy a ocupar por esta ocasión este bote y voy a imitar al video. Yo me llamo Mar. Y yo soy Aníbal. A mí me gusta mucho la música. Y andar de pelo suelto. Muy bien. Y lo más divertido es estar aquí jugando con la música. Y ahí es cuando entra un pequeño ritmo y dice, ¡sabor! Ajá. Ajá. A ver, vamos a ver. Venga. Y le damos ritmo a la música con objetos comunes y cotidianos. ¿Qué crees, Aníbal? Parece que hay unas preguntas de unos niños yendo de otros estados. Me encanta que tengamos niños curiosos en casa haciéndonos más preguntas. La cualidad que las características. El video no los había explicado hace rato, pero vamos a responderle a Juan. Oye, Juan. Vamos a recordar lo siguiente. El sonido tiene cualidades, Juan. Y son cuatro. Altura, duración, intensidad y el timbre. También recuerda, Juan, que cada una de estas cualidades son, tiene sus diferentes características. La altura es agudo y grave. La duración puede ser largo o puede ser corto. La intensidad, fuerte, puede ser suave. Y bueno, el timbre, pues es el sonido que tiene cada uno de los objetos. Entonces, Juan, recuerda algo muy interesante, algo muy importante. La cualidad es diferente a las características del sonido. Juan, esperamos que tu duda haya quedado más que aclarada. Y, ¿qué crees, maestro? Tenemos por ahí otra pregunta. Yo opino que no. Exacto. Todas las personas, animales u objetos tienen diferente timbre. Entonces, si lo descubrimos con nuestros objetos que tenemos aquí a la mano. Por ejemplo, no va a sonar igual si llegamos a golpear un bote, un bote de metal o un bote de cristal. A ver, Aníbal, vamos a comprobarlo con, a golpearle el objeto. Veamos. Ahora yo. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí. Mariana, el timbre es diferente en cada uno de los objetos. Maestro, y por poner un ejemplo más básico, ¿podría decir que el timbre es distinto el de mi papá al de mi mamá? Obviamente, obviamente. Mariana, lo tenemos. En casa vamos a hacer el siguiente reto. Bueno, vamos a pedirle a mamá, papá, hermanitos, que guarden silencio. Y le van a decir, van a guardar silencio, van a cerrar los ojos y van a escuchar cinco objetos cotidianos que estén en el entorno de su casa. Excelente ejercicio. Pasa que no siempre ponemos atención a todo lo que está a nuestro alrededor. Y así no nos va a quedar ninguna duda. Exacto. Bueno, para recordar, hay que recordar los temas que se trabajaron el día de hoy. Recordemos que hay sonidos y que estos sonidos tienen cualidades, las cuales son cuatro. Sí. Que también cada una de estas cualidades tiene características. Muy bien. Y que el sonido lo podemos producir no solo con el cuerpo, sino también con objetos. Con objetos. Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy, Aníbal. Maestro, qué clase tan divertida. Siempre qué placer es estar en Artes. Y amigos, con la clase de Cualidades del Sonido terminamos nuestras clases de hoy. ¿Qué les parecieron? Ojalá la hayan disfrutado tanto como nosotros. Les damos las gracias a las maestras y maestros de cuarto grado por guiarnos durante estos programas de Aprende en Casa 2. Yo soy Aníbal y nos vemos mañana. Pero nos despedimos moviéndonos un poco. Hola amigos míos, yo soy Romel Pacheco y bienvenidos nuevamente a hacer un poquito de ejercicio mientras estudiamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña rutina de tres ejercicios, dos ciclos. Acompáñenme, es muy sencilla y les va a ayudar a oxigenarse. El primer ejercicio va a ser cruzar las piernas mientras damos un paso. Venga, así. Durante 30 segundos. Descansamos, 10 segundos. ¿Cómo vamos? Este fue el primer ejercicio. Para calentar, el siguiente van a ser desplantes. Hacia adelante y regresamos al punto. La otra pierna. Eso, ¿cómo vamos? Sientan el trabajo en las piernas. Hoy no es fuerza explosiva, hoy es una fuerza distinta. Venga. Descansamos. Tercer ejercicio. Van a ser squats con isometría. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1 Descansamos ¿Cómo vamos amigos? 3, 2, 1 Descansar Traten de no rebasar La rodilla de los talones Del pie Último ejercicio Sentadilla, squats Tres, dos, uno Uno, dos, tres Mantenemos en esta ocasión Tres segundos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Y subimos Uno, dos, tres Bajamos Uno, dos, tres Mantenemos Uno, dos, tres Subimos Uno, dos, tres Estirar un poquito amigos Flexionamos La rodilla hacia atrás Jalamos Siente como se estira el músculo Ahora la otra pierna Eso, sientan como se estira Flexionamos hacia adelante Si pueden llegar al piso Mejor Si no Hasta donde lleguen Abrimos el compás Hacia la derecha Giramos El otro lado Giramos Giramos Tiramos los brazos Hacia arriba Agarramos el codo Y lo jalamos Ligeramente Sienten como se estira el brazo Eso Hacia el otro lado Tiren Barren el otro codo Jalen La cabeza Sientenla por atrás Ligeramente Jalenla hacia abajo Regresamos Agarren la oreja derecha La oreja izquierda Con su mano derecha Jalenla ligeramente Seis Siete Ocho Hacia el otro lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso fue todo Por el día de hoy Gracias Yo soy Romel Pacheco Y continúen Con sus estudios Si no tienes El libro de texto O necesitas ayuda Para responder las preguntas Contáctanos También puedes encontrar Los libros de texto En la página Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver Los programas De Aprende en Casa Los puedes encontrar En la siguiente liga Aprende en Casa .cep.gov.mx A continuación Tenemos algo muy importante Para ustedes Acompáñenos Los libros de texto Los libros de texto Los libros de texto Los libros de texto Todos los libros de texto Los libros de texto nicht Tíhuatlhuícatlénhuícayayá, túhuézcapantátáhuá. Luchitlamántitlánquipuáyaya, quejázamomastuíá, quejázamomastuíá, quejámoscáltisque, ayokakáhuélizámpagipuás. Quejámos poliwicetlatolkamanáli, elíkejámiki, muamíásmikejá, muamíásmikíce. Elíkejá kemátlapanícetezca, minintos, elíkejá acahuilotl. Ténzámpanotezqui, pampa ayokakájolínié. O aunque más panoyaní, más sehualmemucagua, más teignéltisque. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 7. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 9. Time paké un colegre. 9. Time paké un colegre. 10. Time paké un colegre.